Muy buenas noches, iniciamos de esta manera. Casas farmacéuticas supuestamente utilizaron amparos en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para obligar la compra de medicamentos en lugares específicos. Nos presentamos con el jefe del departamento legal para hacer la denuncia ante el Ministerio Público ante la sospecha que tenemos de la posible manipulación de la compra de medicamentos utilizando la figura de los amparos. De mil amparos que se han presentado para comprar medicamentos específicos a casas específicas, nosotros hicimos una investigación aleatoria de 84 amparos. De los 84 amparos, las autoridades del ICCS han descubierto que en su mayoría son presentados por los mismos abogados y representantes de las casas farmacéuticas. Todo podría apuntar que por medio de los amparos presentados han encontrado la forma perfecta para comprar ciertos medicamentos en lugares específicos, con el fin de agenciarse de grandes ganancias y regalías a través de la sobrevaloración. Por si fuera poco, el ICCS ha tenido que desembolsar grandes sumas de dinero derivado de los amparos. Para el Seguro Social ha representado en este momento una erogación de más de 600 millones de quetzales. De los mil amparos que se han presentado y para el impacto financiero que ha tenido ha sido muy fuerte, aparte de que ha evadido los procesos legales de la adquisición mediante la ley de contrataciones del Estado, porque a través del amparo no importa el monto y hay que proceder al cumplimiento de estas órdenes.